No, 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 que rompecabezas diario ni que nada ¡Oh, mira! Ya se le puso el Todo esto A ver ¡Ajá! 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 Voy a quitar esta verga El extensible Aquí está, mira, DLC Mira, no son muchos niveles, güey Me lo puedo chingar ahorita, eh, mira Son bien poquitos niveles Me lo chingo ahorita, eh Muy bien, vamos a hacer esto Preparado para la guerra Puro personaje A ver Voy a quitar el modo lento porque Igual Ya no hay mucha gente Vale, pues Vamos a empezar esta verga Vamos a empezar esta verga Yo creo que no me voy a estresar tanto porque ya le agarré bien el rollo a esto Mira, chécate nomás Mira Facilito Por ejemplo, eh, los relojes Es más que obvio que van aquí Ajá Voy Voy Ajá Hasta aquí Y este aquí Este aquí Ahí está, te digo Facilito Facilito Salud, Ray Muchas gracias Ahí voy otra vez Espérenme Güey, es que oler el polvo del jalapeño Ahí va Eh, me imagino que este va aquí Y este va acá Easy Güey, es que me pone, me pone buenas a mí este juego, eh Este va aquí No, este va aquí Puta madre Aquí Uh, a ver Voy a ir a Bueno Sí Sí, era porque forma el triángulo Y este va aquí Cerramos, obviamente Cerramos las puertecitas Y ya Ya, perra Ya Hola, Zenet ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por favor Oye Todo lo hice bien Mira Creo que es November Rain Lo que está sonando, ¿verdad? Ja, ja, ja Me pasó de verga ¿Quién hizo esta playlist? Ah, la Jelly Bean A ver Así no era Date ¿Por qué? Los relojes cuadrados Ah, ya, 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 ya Este va aquí Y este va acá Este Este va acá Ah, ah A la verga When I'm looking to your eyes I can see you Lord Restrain Que gran juego A la Uy, este puto juego me emociona Más que no sé Que el puto GTA Que verga Seré virgen Hola Hillary Si eres Mande Mili ¿Qué pasó, Mili? Dime, 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 Mili Te leo, te leo ¿Qué pasó? Tengo los oídos al máximo Por favor, César Que grite más Espérame, es que estoy esperando a la Mili A ver qué me dice ¿Por qué? Léeme, que no sé qué ¿Qué pasó, Mili? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Dinero? Te doy Ay, qué rico está esto A ver Hola, Luis A ver Mira lo que etiqueté en Instagram Urgente, estoy muriendo Mira, me cae muy bien, Mili Me cae muy bien, Mili Normalmente no interrumpiría esto Porque una historia en Instagram Dura 24 horas Así que no le veo la urgencia Lo voy a hacer Solamente porque me cae muy bien Pero no me pidan eso, please No me pidan eso Que vea una historia en Instagram Porque yo después de directo Veo las historias y todo eso Pero Ahorita voy a hacer una excepción nada más Ok Espero que te encuentres bien, mi niña Espero que te encuentres bien Y que no pase nada malo Y que no pase nada malo Con esa situación meteorológica Que todo esté bien, mi niña Perdón, no, mi niña No se preocupe No se preocupe Espero que esté bien Espero que esté bien Y que no pase nada malo Ahí A ver Un momento No le entiendo a esto Me imagino que todo Tiene que estar acomodado aquí ¿No? Ah 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 Pues lo pongo todo aquí ¿No? La basurita Creo que la tenía que sacar ¿No? No No No, espérate Lo Voy a poner todo el cochinero aquí en la mesa Para abrir las cosas Ajá Todo, 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 todo Para adentro, todo Qué buena canción Hola Joshua Qué cagadero estoy haciendo A ver Esto va aquí Muy obvio Muy obvio Esto Ajá Aquí Sí, obvio Muy obvio Muy obvio Eh 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 Aquí Podría ser Aquí No Es Kiraguacha Son tres ligas Que tienen que encajar Mmm No sé No sé No sé Los pinceles aquí Los pinceles van a Kirá Muy fácil Del más grueso Al más Al más delgadito Ajá Qué bonito Hola vejita Eh ¿Qué es esto? Pues aquí Es un ojo Lo pongo aquí Eh Ah Mira, mira Mira la forma Mira la forma Ajá Y este ya va derecho Obvio Obvio Ahí me gusta el grueso Epa Ah Güey Los pinceles van aquí Wait a moment Wait a moment Ajá Hasta Güey Por el patrón de colores Creo Hola Tomás Hola Ococito Ahora Eh Pues No, no creo que sea ahí Mm-mm Mm-mm Verga No sé No es No sé Aquí Ah Llegate Eh Eh A la virga A la virga El que pusiste el último de la pintura va primero Mucha razón Es cierto Mucha razón Es cierto Mucha razón Adiós Blindu A ver Eh Mm-mm Hola Dan aquí Chilaquiles ¿Será que tengo ¿Será que el Verga Güey Aquí Aquí ya no lo entiendo Creo que todo lo acomode bien Menos Es que esto no sé Mm-mm Creo que todo lo acomode bien Güey La basura abajo Se te hace No creo que quepa Güey De hecho no creo que quepa Bueno a lo mejor tiene una manera de acomodarlo Hola Isabela No Isabelo Ah no Isabelo Ochoa Hola Eh Creo que esto no va aquí Verga Hola Ari Hola Yes3 Incluso Me atrevería a decir Que esto Va abajo Y la La basurita Va Va acá Por ejemplo No sé Guacha 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 No A la verga Que puto genio soy No mames Ah A la verga Es que todo tiene que llevar un patrón perro A la verga Era obvio Y esta pendejada Eh Eh Puede ser así no Tipo Ah Si 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 Ajá A la verga Hijo de su puta madre Otro Este está más fácil Este está más fácil Hola Jos Pérez Hola Sheila Ya salí de trabajar Que bueno Que bueno Como le fue en el trabajo Hola Es la primera vez que te veo en esta plataforma Solo te voy a por tiktok Hola Riptar Uno A ver pues Mmm Wait a moment Parece que Es así Eh No le estoy entendiendo No le estoy entendiendo del todo a esta verga Ah ya Ya le entendí Ya le entendí Ya le entendí Este va acá Este va aquí Este va aquí Y este va aquí No Este va al final De hecho Así van Así van Mira Del uno al Del uno al seis Pues Eh Y le ponemos su tapadera a cada uno Por ejemplo Este va con esta Este va con esta Esta tapadera va aquí No Espérate Esta tapadera va aquí Esta tapadera va aquí Y esta tapadera va acá Esta tapadera va acá Obvio A ver Eh Ah Ah Oh Aquí Si La flor de la sombra Mira A la virga Mira Eh Aquí Esta perro porque son un chingo de flores pues Aquí Eh Ah Aquí Si 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 Acá Puta madre Eh Aquí Esta aquí Esta aquí Esta Ah Aquí Esta aquí A la virga Uy Que buen juego Definitivamente es gameplay Esto No esta no va aquí Esta va acá Puta madre Esta va aquí Eh Esta va acá Eh Esta va Acá Esta Aquí A la virga A la virga Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia Baby Eh I don't know Ah Esta va aquí Mmm Espérate Aquí Eh Hola 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 Mal de chill Esta va Ah 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 Aquí Ya casi termino Ya casi termino esta verga Aquí Y Esta va Aquí No Espérate Falta una Ah Ahí está No Falta una Puta madre Eh Espérate Espérate Que no encuentro Aquí No No mames Espérate Espérate Me estoy envergando Ah Que virga Ni se veía Ah Falta una Eh Es No Acá Ahí está Ah Ah Que virga Eh Aquí Eh Ah ¿Por qué? Ah Tengo que acomodar Todas Son un chingo De hecho Aquí está Mira Ah Pues que virga Todas se mueven Por ejemplo Eh Esta Va aquí No Va acá Este pétalo Va Ah Aquí Esta va aquí Ya por favor Esta va Ah Aquí Que más Wey Está largo Este Este está Largo Aquí Ya por favor Ahí está Va Ah Wey Este está Largo Que virga No Aquí Ya Puta Ya Por favor A la Virga Wey Wey Pues ya No Hay más Ah Que más Ah 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 Epa Ahí está Falta uno Falta uno Aquí pero no sé Dónde está Falta este Y aquí Falta uno Ah Eh Eh Este Falta uno Nada más Falta uno Nada más Epa Listo Al fin A la virga Al fin Wey Estaba bien largo Easy Hola Don Mitch Hola Elene triste A ver No creo que este vaya aquí Mira guacha Tengo que encontrar algo que tenga esta forma Por ejemplo Ah Espérate Rosaline barra baja n Que esquizofrenico te ves Por qué Por qué vergas Por qué vergas dice eso Pues literalmente si estoy muy esquizofrenico Wey Literalmente estoy hablando Wey Hablándole a la compu Wey O sea Más esquizofrenico que eso Más esquizofrenico que eso Literalmente Así que si Tienes un punto Muchas gracias Por los 100 bits No le creas Tú no te ves Tú eres ¡Qué verga! ¡Epa! Mira No Te dije Te dije Te dije Pero no me creíste Verga Mira ¡Ira! ¡Ira! ¿Ves? Yo te dije Yo te dije Ya sé Ya sé Este va acá Sí Este va aquí Este va aquí Estoy casi seguro De que este puede ir así No verdad No verdad O puede ser Que Wey Todos los papeles Van abajo Todos los papeles Van abajo Esa es como Una de las más obvias De que todos los papeles Van abajo Em Ah Uh-huh Espera Tira ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene esta forma? Por algo Eh Eh ¿Será? Es que también esto se puede colgar Eh ¿Viste? ¿Viste? O sea Como solito Wey Hola Mayra A ver ¿Qué es esto? Es una vela Mmm Aquí lo voy a dejar Por mientras Eh ¿Qué? No sé Ah Mira Si va Mira El papel que faltaba Aquí Esto la verdad No sabría decirte Dónde va Pero no creo que Mmm No sé No sé El bote va aquí ¿Verdad? Esto va A la virga La vela va Ah Yo pensé que la vela iba en el A la virga Hubiera estado mejor que la ¿Qué pretende este gato? ¿Qué pretende este gato? Le hay cariño El más fácil Hola a mí Hola calmado A ver A ver A ver A ver Que hay un chingo de charolas Este va a estar cabrone Este está fácil Eh Mmm Mmm Eh Ahí está La otra rebanada ¿Va a ir aquí? No ¿Por qué no? ¿Por qué no va aquí? Está bien Ahí la rebanada No No está bien aquí No está bien aquí La vamos a dejar por acá No Hola Hola Medex Los brócolis Van aquí Me falta uno Acá está Está bien Está bien Está bien Me faltan estas vergas Pueden ir Aquí no Sí Van aquí Definitivamente van aquí No 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 van aquí Pura verga No Hola Solana Hola Chapo Eh Los totopos No creo que vayan aquí Güey La neta Güey Echanse los totopos Si van aquí No No creo Está muy pequeño Espérate Wait a moment Con los totopos Wait a moment Con los totopos La mordida va aquí ¿Verdad? Sí Va aquí Y chance No sé Güey Los totopos van De una manera No No Es que los totopos No van aquí Wacha Para empezar Tenemos que acomodar Mira Ahí está Esto va aquí Y las charolas Tienen que ir Encima de esta charola Aquí irá Tipo así Ahí está ¿Ves? Por ejemplo El sandwich Yo creo que sí va aquí Ahí está Ahí está Ya se puso derecho Ya se puso derecho Ahí está Eh Gato madre Cagadero ¿Qué dice? Entonces Esta charola Va aquí Ahí está Y esta va aquí Ajá Ahora hay que ver Que Mira 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 Espérate Espérate Mira 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 Wacha 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 Look at Look this Look this Puta madre A la verga Espérate Un momento Ey Yo dejé Otro de estos Pero Un momento Wey Se me hace Que la cagué Eh A huevo A huevo A ver A ver Son un chingo De cosas Yo me acuerdo Que batalló Un chingo Para hacer Este Si Por eso Mismo Porque te lo Desacomoda Todo And you And you Meet me How Way Down In the Ball I I Not There For you I Not There Not Day To My Heart Nombre de la canción No me acuerdo Make me away De los Black Eyed Peas A ver Wey Que virga Ah Epa Girl I spend My time A ver Puta Madre Epa Espérate No, no No va aquí Este creo Que va aquí Si Este es obvio Que va aquí Wey Esto puede ir así No Si Para que aquí Quepan Unas cosas Tipo Wey Estos Los cuchillos Donde van Para empezar Porque los cuchillos No se cuelgan Ah No Wey Creo que Voy a quitar esto Si Esto creo que Si Va así Va así Esto puede ir así No A ver Wey Los cuchillos Donde irán Que se me caen El coso Abajo Tiene imanes Para los cuchillos Neta Ah Mira Pero hay que ser Del más largo Al más Ajá Tipo así Epa Wait a moment Wait a moment Ajá Me falta uno Inga To my blood Ojo Ahí está Los cuchillos Ya están Los cuchillos Hola Whatsapp Ok Esta verga Donde podrá ir Mmm A ver Espérate Es que las cosas grandes Como que no Verdad A ver A ver Machete El machete Donde podrá ir Aquí no Porque es cuchillo También Porque es cuchillo También Hola Luis Naruto Eh Ojo 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 Piojo Las tijeras Se había puesto aquí O sea que están bien Las tijeras Ya están bien La canción La canción We Puede ir ahí Puede ir ahí Puede ir ahí No No Espérate Verga Espérate Es que creo que esto va aquí Y esto aquí No 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 va ahí Es que el rallador de queso No puede ir aquí Bueno Si puede ir aquí De hecho Las tijeras aquí Epa Espérate Espérate Wait a moment Wait a moment A la verga ¿Qué estoy haciendo mal? Espérate Espérate Y si cambio esto Al revés Del más gordo Al más No Porque se caen No Se caen Se caen Las tijeras A lo mejor No van aquí Van aquí Esto va Eh Aquí Esto va aquí Y esto va aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no me la da por buena? Y no los puedo cambiar ¿Verdad? Si los cambio No lo A lo mejor Sí ¿Qué falta? Ya sé Ya sé Ya sé Es esto Es esto Es esto Sí Agüevo A la virga Agüevo Hijo de su puta madre Ay virga Agüe Espérame Déjame respirar Este se ve menos verguero Este se ve menos verguero A ver Este va aquí Obvio Muy obvio Este va aquí Ajá Este va Ah Aquí Ajá ¿Eh? ¿Cómo? O sea ¿Puedo? No seas Mamón Me tengo que estar Regresando Yendo Viniendo Hola Katy Verga Está culero Ese nivel Ay cuánto No veo que cabe aquí Me vengo para acá Eh No veo que quede para aquí Me vengo para acá Ay Vete a la virga Ey Está culero Puto nivel Mierda Bueno Este va aquí Este No veo que quede Sí Sí quede Sí cabe aquí Este va aquí Este popote Eh No veo que quede para aquí Me voy para arriba Eh Hijo de su Bueno Esta cuchara va aquí Ajá Eh No veo que quede para aquí Me voy para abajo Aquí va Puta madre Va a estar cabrón Eh Este va aquí Va a estar cabrón Este nivel Mmm No veo que quede para aquí Me voy para abajo Aquí va Ir hasta cuchar a vaca Era No Verga A ver Podría ir a No No creo que vaya aquí Ah No Sí Sí ¿Ira? No No ¿Verdad? Bueno Lo demás Sí Pero esto No creo que vaya así No Esto no creo que vaya aquí Mmm A ver Epa Este va aquí Este va aquí Epa Sí Claro Claro No Este va acá Ajá Este va acá Uy Está perro Está Oh Oh La virga Los sobres pueden ir a Aquí No No van aquí Espérate Wait a moment No 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 van aquí Menos aquí Espérate Los sobres yo creo que van a ir aquí ¿O no? Aquí Este va aquí Este cucharón No cabe aquí Voy para acá Tampoco Ah no Epa Epa ¿Puedo ir ahí? ¿Puedo ir ahí? ¿Puedo ir ahí? Eh Epa Puede ir ahí también Epa 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 Puta madre Eh Ajá Por ponerlas en un lugar Ajá Este aquí Eh Wey Ya no caben Hay cosas que ya no caben Wey Hay cosas que ya no caben Wey De plano Eh Epa Watcha 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 Watch this Watch this Wey Los sobres ¿Dónde irán? Eh Chinga Tu madre Este para arriba Por ejemplo No van aquí La cuchara Esta va aquí Ajá ¿Te podemos ayudar o no? Sí 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 Yo creo que los sobres Sí van aquí Sí irá Porque ese se acomodó solito Eh Pero los vamos a acomodar Ah Ándale Verga Ahí está Chance Ah Estos van aquí Estos van aquí Estos van aquí Oh no Pura verga Mmm Eh Ah Tengo Ay Verga Mande Que verga A ver Mmm Este van Van aquí Van aquí Le sale otro anuncio Estaba en otro directo Que verga ¿A poco se parecía mucho Mucho a mí? Ahí está Mmm Las canicas van arriba Del cuchillo de mantequilla Cuchillo de mantequilla Que verga Es un cuchillo de mantequilla Para empezar Eh Cuchillo de mantequilla Creo que ya lo tengo Me falta solo como Las mantequillas El cuchillo de mantequilla Cuchillo de mantequilla Es este Ah Aquí Es cierto Es cierto Es cierto Ahí está Agüevo Puta madre A ver ¿Cómo se llama el juego? Plebes Eh En el directo Está el título Y abajo del título Está el juego A little to the left Se llama A little to the left Literalmente Está el título del juego Está el título Del directo Y abajito Aparece el título Aparece el título Del juego A ver Eh Que se vaya a que Ay verga Hijo de su puta madre Hola Eridric Es un chingo Esto Y todo La verga Lo tengo que acomodar A la verga Güey Que hueva De nivel A ver Es que es un chingo Güey Eh Se acomodó Solo ahí Habrá cosas que queden Como de No Mira esto No Son un chingo de pasteles Son un chingo de pasteles No caben No caben todos aquí O si Se mira todo Verguero Pues tiene que ir Como que más O a lo mejor Los tengo que meter A ver cuánto Los puedo meter No No se pueden meter No se pueden meter todavía O aquí Meterlos aquí No A ver Wait a moment Aquí hay un cazón Aquí hay un cazón No Eh Ah Mira Los pasteles van aquí Si En efecto En efecto señores Es cine Chécate nomás Si Ajá Ahí está La cuestión sería La cuestión sería ¿Dónde va esto ahora? Porque puede ir Bueno Creo que puede ir aquí De hecho Aquí está bien Mira Esto va aquí Eh Este va aquí Si 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 Este va aquí Hola Fan de Ari Gameplays Esto va aquí Eh Acá está el otro Ahí van Ahí van Es que son un chingo De cosas We Ah Esto puede ir así Esto puede ir así Eh La taza Que verga ¿Por qué? No cierra No cierra No cierra Eh Oye Es que se acomodan Solo las cosas Y te fijas Se acomodan No creo que vaya ahí Pero la vamos a dejar ahí Espérate Esto va así Esto va así No Espérate No No va así No va así Esto va así No Que verga No Puta madre A ver Ah No Así no va O si va así O si va así A ver Espérate Mmm Nel A ver Puta madre A ver A ver Espérate Espérate Me voy a ir Porque que se va así Y esto puede ir Por decirlo así Por decir Que va en un lugar Eh Las cucharas van Ahí Hola Joshua Mmm Que falta Ah Esto va aquí No creo que esto vaya aquí Porque no caben las dos cosas Ah ¿Será? No No wey No wey Esto va aquí Que pendejo soy Y esto va aquí No Eh Eh Espérate 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 No estoy tan pendejo Hola Belereca Macho Y ya ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Creo que ya lo hice Tengo Ya lo hice todo ¿Qué me falta? Ya no me falta Nada Ya no me falta nada No 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 Ay verga Mariel Marrufo PTM te están diciendo Que puedes usar Las repisas Las repisas de los qué Ah, que puedo usar Estas repisas, neta Pero para qué No, no creo que las puedo usar Si el chiste es acomodar todo aquí En las repisas no van las cosas El chiste es acomodar todo aquí Pero muchas gracias por decirme Las dos cafeteras van juntas ¿Dónde está la otra cafetera? Esta, esta y esta Espérate Güey, porque Por algo me las acomoda Sira, ves Mira, ves Por algo hace que me las acomode así Entonces Con esto no va a cerrar Wait a moment Wait a moment No, si va así Si va así por la línea roja pues Por la línea roja Las dos cafeteras crees que vayan aquí Oh Pero aquí está el pedo Porque se van a Es así Pero esto ¿Dónde va? Wait a moment Wait a moment Wait a moment Eh Se acomodó ahí Solo Puede que sea Véate Puede que sea Ya Ya a la verga A la verga Güey Con este si me volvió la cabeza No No Este lo hacemos fácil Primero hay que ver Que tanto hay Pues que tantas cosas hay Lo acomodamos a lo tontito Lo primero a las cosas Por ejemplo Esto aquí Así Simplemente por Acomodarlo Nada más Simplemente por acomodarlo Pues Obviamente se nos va a hacer Un desmadre Espérate Güey no me deja acomodar Nada Tómelo Timba Mira Esto puede ir aquí Esto puede ir aquí Esta tabla puede Estoy seguro De que va aquí La tabla esta Estoy seguro Segurisísimo De que va aquí Va este sartén No Espérate Por ponerlo Por ponerlo Lo voy a poner aquí Nada más Pero Wait Creo que va uno así Similar a este Espérate Wait a moment Wait a moment Eh Mira Watcha Watcha Te dije Te dije Te dije Te dije Tienes Tienes un chiste Tienes un chiste esto No Espérate Pendejo Eh No 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 Este no va aquí No va ahí Pero te digo Por ponerlo No más Los sartenes Me causa intriga Porque quitan mucho espacio Pues Así que Lo más seguro Es que este Vaya aquí No 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 está mala Esa No está mala Este De que vaya aquí Pero como está Cruzando con esto Vamos a poner las cosas aquí Irá Watcha Watcha Ah No 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 me deja ponerlo Simplemente no me deja Obviamente se va a caer Pero este si creo que va No Este si creo que va aquí Así Aunque no creo irá porque Aquí debe de haber otro El machete va arriba de la tabla Seguro Mmm No creo No creo que vaya arriba Ahí va Ah Es que el machete se cuelga así El machete se cuelga así Seguro Puede ir así también Puede ir así también Así puede ir así Hace una línea recta aquí Seguimos con esto aquí Extraño la visita Yo también ¿Dónde entrará la visita? ¿Dónde está tu amor? Lock this Lock Lock this Verga Lock this Lock this El machete negro ¿Cuál machete negro? Este ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si lo estoy acomodando así nomás Pues por acomodarlo Ahorita lo voy a acomodar bien Mmm Esto puede ir aquí ¿no? Porque es el único Sí Este va aquí Este va aquí Sira Watcha Watcha como se acomodan No creo Ay Me salí Puede ir así Ajá Mira Ojo Pero este también Se supone que va Iría aquí también A A la verga Sí Sí va ahí Sí va ahí Sí va ahí Lo estoy acomodando bien El naranja va arriba de la tabla ¿Cómo? Oh Es cierto Es cierto Mira Porque hace Ah Mira Mucha razón Mucha razón Es cierto Es cierto Es cierto Entonces este machete Güey Este machete puede ir aquí Sí, 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 sí Espérate Voy a quitar esto Este machete va aquí ¿Ira? ¿Seguro? Este machete podría ir Aquí, ¿no? Pero No hay pedo si chocan No va ahí Esto sí va aquí ¡Ay! Güey, chance Voy a quitar esto Chance esto va aquí Tipo así Esto va aquí ¿Qué verga es esto? No creo que vaya ahí ¡Qué verga! Espérate ¡Ay, verga! ¿Pero qué es esto, güey? Los tenedores van juntos ¿Se puede poner juntos? No, verga ¡Se caen! ¡Se caen! Yo creo que los tenedores Wait a moment Wait a moment Yo creo que Los sartenes Van arriba, güey Guacha Tipo Esto Para que no tape Que no tape nada Ajá, aquí Este aquí Ahorita checo lo demás ¡Ay! Mira Aquí van los tenedores, güey Los tenedores aquí van, güey Sí, 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 sí Esto va aquí Puta madre Esto va aquí A la verga Y ya no sobra ningún espacio Ya no sobra ningún Ningún clavo aquí So Esto va aquí Sí, a huevo Esto va Esto va aquí Ajá Esto va ¡Epa! 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 Wait a moment Yo creo que esto va aquí ¿Verdad? Sí Va aquí Va aquí Este va aquí ¡A huevo! Este va aquí A huevo Y este va aquí ¡A huevo! ¡Puta madre! A ver, espérate Y este va aquí ¡Puta madre! A ver, espérate Algo estoy haciendo mal Un momento ¡Todo! Hola, Jadon No No, no es así Wait a moment Hola, Elin Hola, Mai ¡Ay, güey! Esto sí va ahí ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Obviamente me lo va a tirar Es que esto sí va ahí Sí va ahí Chance, este está mal ¿Verdad? Este está mal ¿Verdad? Porque no tienen que quedar Encima de las cosas ¡A la verga! Espérate Espérate No, ¿verdad? No, no, no No tiene tanta estética Como ahorita No tiene tanta estética Como ahorita No, no tiene que quedar Encimada Las cosas El machete ¿Qué tiene el machete? ¿Dónde está el machete? Este machete Yo creo que sí va aquí Güey, güey Es que está perfecto aquí Guacha Está perfecto Guacha Guacha la simetría Guacha Guacha la simetría Guacha Este yo creo que Chance, este sartén Ni va aquí, güey A lo mejor No, si es que Sí va aquí, güey Sí va aquí, güey Este sartén Sí va aquí, güey El que chulo ese Va arriba del sartén grande Verga ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Wikivirga! Güey, ya está todo colgado, güey No, esto sí va aquí ¡Esto va aquí! Con la pala rosada No creo ¿En dónde está la palita? ¡Aquí! ¡No mames! ¡A la verga! Es que sí, güey Todo, todo queda estético ¡El toque, güey! ¡La puta ansiedad que te ha de estar dando, güey! Viéndome hacer esta pendejada ¡Mi despensa ahorita! ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, este como que Este DLC como que se enfocó mucho En los niveles más culeros del otro ¿Veis que te pone un cagadero al empezar? ¿Veis que te pone un cagadero al empezar? Así van a ir aquí Las voy a ir acomodando por mientras O sea Ahorita las acomodo bien, bien Por ejemplo, mira A lo mejor todas las de pescado van aquí Todas las de durazno aquí Todas las de frijol acá Mira, otra de pescado aquí Las de maíz aquí Por así decir un ejemplo Otra de pescado aquí Otra de frijol aquí Otra de durazno aquí Otra de pescado aquí Ya tenemos una Ya tenemos una Ya tenemos una Otra de durazno aquí Ya tenemos dos Ajá Nada más que esto está raro Porque Venga tu madre Porque lo más seguro Es que todas las latas de frijoles Vayan aquí Ahí está Ya lo tenemos acomodadito esto Pero hay un chingo de botes De 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 esta pendejada De pastas Al parecer son pastas Miran aquí Me la acomodó directo aquí Esta de ahorita ¿Eh? ¿Será? ¿Qué va? ¿Acá? ¡Gatumadre! ¡El pinche hoyón! ¡Ay, verga! Lo quebró No, esto va aquí Ajá Esto va aquí Otra, otra, otra Otra Acá está otra Ahí está Ya tenemos una completada Eh 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 Me, 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 me Gatumadre, weister Espero que se te quebraran Eh Ah Mira, mira, mira Las manzanas las echamos aquí Ajá Acá hay otra manzana Ese sí siento que va a estar más fácil Eh No, no van aquí Esto sí va aquí Pero la canasta puede que vaya Eh Las papas las terminamos de echar acá ¿Todas? Ajá No sé ¿Será que las pastas van aquí? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que todas las pastas van aquí Tipos ordenadas de Formando una montañita Mmm Verga, verga, verga A ver Por algo me lo está poniendo Me lo, me lo obliga a ponerlo ahí Si te fijas A ver si pongo Mira Si te fijas me obliga a ponerlo ahí Lo me lo acomoda directamente ahí A ver A ver Si pongo este ¿Qué pasa? ¡Ah! Mira El azúcar lo tengo que poner tipo Watcha, watcha Ya le entendí Ya le entendí Ya le entendí Tipo así, ¿no? Puta madre Algo así La tengo que poner como en medio Wey Chancey ni va aquí Va aquí Watcha, watcha, watcha Look this, look this, look this Look this, look this Check it out Te dije Te dije Te dije Te dije Esto va aquí Facilito Esto va aquí Y esto va aquí Listo ¿Qué? ¿Qué? Ya, 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 ya Ya le entendí Ya le entendí No, espérate, espérate Esto aquí Esto acá Esto aquí ¿Qué rollo? ¡A la verga! Porque si llegaban al borde Pero le quedaba poquito Ahí también era por ¿Qué pasó? ¡Ey, cabrón! Tardé un chingo No acomodar ¿Qué pasó? ¡Mich, mich! ¿Qué pasó? ¿Qué quiere el gatito? ¡Mich, mich! ¡Curru, curru, curru! ¡Cuchis, cuchis, cuchis, cuchis! ¿Qué nivel tan difícil? ¡Cabrón, vengo! ¡Vengo de una puta presión arterial! A ver ¿Es de cajón doble? No No, no es de cajón No es de doble cajón Es uno solo Está bien, está bien A ver, las cartas El cúter va aquí Facilito Ya tenemos uno solucionado Esto va aquí Dos solucionados El encendedor va acá Ajá Solucionado Estas vergas van aquí Del Psycho Bunny O de Blueberry Fumando pura Motita Cherry Ahí está ¡Epa! No Ahí está No ¡Epa! Ahí está No, espérate Ahí está Ahí está El foco va aquí 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 ¡Puta madre! No De Psycho Bunny O de Blueberry Fumando pura A ver ¿Qué cosa está así como que diagonal? Como para ponerla aquí Las cartas van aquí Las cartas van aquí Pero vamos a ponerlas de Por ejemplo El A Sigue la J Luego la Q Luego el Rey Así Así está bien Los parches Parches No sé que sean estos Van aquí Ajá La goma va a ir aquí El resistol aquí ¡Ah! Aquí van los lápices Aquí van los lápices Look this Look this Look this Look this Look this Puta madre Ponte bien Ahí está De Psych Inga tu madre Ahí está Falta uno Aquí está Wait a moment Wait a moment Eh, así están viendo Están bien, están bien, están bien, están bien así Están bien, están bien, están bien, están bien así Eh, esto va aquí así Esto va Pues que mamada Va aquí Ajá Esto va aquí también No No, verdad No tiene que quedar así De hecho eco Ah, va a caer a Puta madre We Las llaves Tienen que ir Pues aquí Esto aquí ¿Y qué más? Ahí está ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Wey, según yo está todo bien Hola, Jelly Bean Las cartas Ah, qué verga El as Tenía que ir arriba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, caracas A ver Vamos a empezar con el rojo Ah, está fácil Ya lo entendí Es nomás Hacerla Una escalerita Facilito Espera Tía, la cagué Ahí está Ajá 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 Fácil Más niveles Así, por favor Más niveles Así, por favor Caracas, Venezuela Así es Mmm Ah, cabron Siski Son un chingo De pedazos Ajá 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 Wait a moment Es que el pedo Es que me lo mueve Este sí Este sí va aquí Ah Es la canción Está bien perra No es que no me acuerdo Cómo se llama La de Ah Ah A ver Ahí está el destil Es una flor Debe ir por aquí Más o menos Sí, sí, sí Mira Mira Todas las piezas De la serpiente Lo voy a poner aquí Cuida con el ritmo De la canción Spurs Spurs No, 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 no Puta madre Spurs A ver Esto va aquí No Puta madre Es que se me mueve todo Aquí No Pura verga Va aquí A ver Wey Sigue bailando Esta verga A ver Verga Epa Mira Checate nomás Spurs Este va aquí Este va aquí Va aquí Definitivamente va aquí Ajá Esto No No sé si vaya aquí Eh No Mames Ay Vete a la Ah Eh Está bien No Bueno No es una mosca Es un mosquito No Es una palomilla Perdón Ajá Ese está más fácil Se me hace Ira Ya me lo va a pasar Ira 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 Eh Ocupo la La parte que me falta La mariposa Ay Mariposa Ya Ya dejo de bailar Esta pendejada Spurs Aquí está Ah Aquí está Ira Ajá Ahí está Tenemos una ya Tenemos una ya hecha Va aquí Creo que esto va aquí Sí No sé Por ponerla ahí Va aquí Vamos por más piezas cafés Ajá Vamos por Esta pieza Voy por la otra pieza café Esta pieza café Wey Está perro el DLC La neta Veremos un cambio de la rosa Claro que sí Mi niño Claro que sí Hola Valeria Ok Ya tenemos dos Eh Aquí Es que Como es un DLC Me lo quiero terminar ya pues Me quiero terminar el DLC Y ya vemos el capítulo de la rosa Ahí está Ah ¿Qué pasó con el contador? Ah Es que como Como estoy jugando gameplay Quiero que se vea gameplay bonito pues Y Si me explico Quiero que se vea bonito el gameplay Y lo quité Porque quiero que el gameplay se vea bonito Ahorita a lo mejor lo pongo otra vez Pero no sé Eh No me dejas de resub Perdón por ser mod negra Eh Bo 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 Boyfriend Yo Eh Ah Yo Bo 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 Boyfriend Wey Sigue bailando esta verga Bo 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 Baila el ritmo de la canción A ver pues Look at your boyfriend I see it Until you're honest to me You're the boy in a night night A ver Ah Epa Es que el pego es que esta madre la cagan Y Eh Ya Ya la hice Ya la hice Ya la hice Ya la hice A huevo Me falta una pieza Me falta una pieza ¡Ah, esa es la que pendejo! ¡Ahí está! ¡Ya! Eh... Look at your boyfriend Así es ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No, verga! ¡Yo po 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 boyfriend! ¡Yo po 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 po! ¡Yo po 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 boyfriend! ¡Po po 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 po! ¡Tengin! ¡Verga! ¡Epa! ¡No, pendejo! ¡Regresate! ¡Eh! ¡Ea! No, hijo de tu puta madre ¿Aquí? Sí, aquí, aquí, aquí ¿Aquí? ¡Ay, verga! ¿Y esto dónde va? ¿Esto dónde va? ¿Ajá? ¿Aquí? ¿Esto va aquí? ¡Ah, mira! ¡Po, po, boyfriend! ¡Ey! A ver Eh Ajá Yo creo que todos los juegos van a ir aquí Bueno, a lo mejor van acá ¡Ah! O sea, los voy a acomodar Simple, así nomás Pero para saber si caben todos aquí Pues como para que vayan todos aquí No, ¿verdad? No, sí No No, ¿verdad? Tendrían que ir aquí Aquí ¿Será? En todo caso Tendría que ser del blanco al Los cubos Rubik Yo creo que van aquí Ajá Eh Eh No Van así Así Ahí está Así van los cubos Rubik Yo creo que las Películas ¡Ah! Y el cubo Rubik Te dice en qué En qué orden tienen que ir Eh Me imagino que primero es naranja Los voy a acomodar aquí Venga tu madre Me imagino que primero es naranja Naranja Luego verde Luego rojo Luego rojo Luego blanco Luego azul ¡Puta madre! ¿El azul dónde está? No No creo que sea así Wait a moment Wait a moment Es que no me convence el color de verde ese ¿Verdad? Puede que sea así tipo así No sé No sé güey No sé A ver Puede que Después del blanco No güey Es que después del blanco Tiene que ir al azul ¡Ah! No sé güey No sé Al revés Al revés Sí verdad Como que Lo va a poner del Del A ver Cuenta del Del negro Tipo negro Tipo azul Luego tipo Rojo O verde No sí Tiene que ir el verde oscuro Verde oscuro Luego verde claro Luego Luego tendría que ir este Na 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver Ay Eh ¿Por qué vergas? No güey No creo que sea así Na 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 Los juegos y las películas van al revés Sí Las películas van aquí Nada más que yo lo estaba acomodando Por acomodarlo así nomás Pero está pendejada Sí Las películas A ver A ver Vamos a ver la La lógica de las películas Eh Ah Irá Guacha La primer película Ponle que vaya así Luego así Luego No Luego Así Sí Luego así No Luego 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 así No Luego así Sí Luego ya así Luego Así Luego Así Ajá Ajá No vamos mal Luego así y luego así Y aquí me dice ya el color Que tienen que llevar ¿Y no? Por ejemplo, primero el anaranjado Ponle que primero el anaranjado, por así decirlo Luego el amarillo ¡Ay, verga! Ahorita que termine Ahorita que termine esto Ahorita que termine Esto no sé cuánto tiempo me quede Pero igual lo continuamos Lo continuamos Después este Muchas gracias mi niña por esos bits Luego el rojo Luego el verde clarito Luego el amarillo, pero ¿dónde está el amarillo? Bueno, voy a poner el blanco Luego el verde Luego el... ¡Un momento! Ahorita lo acomodo bien Luego acomodo estos consoladores ¿Cómo tendría que acomodar? Adiós, Vicart Eh... ¿Qué acomodé mal? ¡Eh! ¡Verga! ¿Ahora qué hago? Ehm... No entiendo esto ¿Cómo tengo que acomodar estos? Después del amarillo Ahí va el blanco No, wey, guacha Amarillo, beige Rojo Amarillo Digo, blanco El verde clarito No, está bien Pero No sé, no sé Ah, a lo mejor irá Tipo Lo derecho que esté, ¿no? Tipo Tipo así Tipo Así Luego así No, pura verga Verga El blanco va en tercer lugar No en cuarto No Nel No cambia nada Las hubiera acomodado Las hubiera acomodado Del más claro Del más oscuro al más claro A ver Ah, ya lo entendí Ya lo entendí No, no lo entendí No, pura verga Ya lo entendí Ah, ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí Va así Eh Espérate Va así No, espérate Ahí está La verdad La verdad Le estaba moviendo Lo pendejo Le empecé a mover A lo pendejo A ver A ver Me imagino que tengo que hacer El caminito, ¿no? Sí, 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 sí Por ejemplo Este puede que vaya aquí Y este aquí Ajá Este tipo En una En un lateral Tipo aquí A ver Voy a quitar todo este desmadre Primero Obviamente se van a abrir los cajones Claro Claro Por ejemplo Esto puede que vaya aquí La X No, no creo que vaya ahí Primero vamos a acomodar esto Eh Verga Wait a moment Ahí está Este sí va aquí Este sí va aquí Eh Otra esquina Otra esquina Es como un rompecabezas esto Mira Esta es como la meta Sí 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 va ahí Sí va ahí Esta va aquí No No va aquí Esto va aquí Wey Pero porque no se acomoda bien Mira guacha ¿Por qué verga No se acomoda bien? No se acomoda bien Ah Es que no va ahí Bueno Ahorita la acomodo bien Puede que vaya ahí Eh Ay verga Wait a moment Andale Esto va aquí Ahí está No No va aquí Ajá Esto va aquí Eh Ay verga Muy complejo esto Muy muy complejo Wait a moment Wait a moment No va ahí Es que tiene que completar la figurita esta Tenía esta pero Ah Mira Es que esto no va aquí Esto va a ir por aquí Más o menos Wey Aquí va Aquí va Aquí va Así Así ha de ir Así ha de ir Estoy casi seguro Mira Mira ves Nada Es que esta pendeja No se porque No se porque se acomoda mal Pero va así Mira guacha Ves Ajá Ves Ves Te estoy diciendo Mira wait No entiendo por qué se arma mal Si así va Eh No Pérate Algo está fallando aquí Aquí va un cometa Wait a moment Wait a moment Wait a moment ¿Dónde está la pinche cometa? Dance, dance, dance All dance, dance Esta va acá Aquí Ajá Esta va No Seguro que vaya así No verdad No creo que vaya así Chance wey Porque hay cuenta Esta flecha tiene que ir aquí Así va Así va Ah Mira Puta madre Así va Mira Verga Pero porque no se acomoda bien Ahí está Así va wey Pero no entiendo por qué no se acomoda bien Así va No No creo que vaya así entonces wey Se tiene que acomodar bien Se tiene que acomodar bien Inicia por los bordes Ya lo hice Pero no quedan todas Sira Ni así quedan Si te fijas Sira Ah bueno Esa Como que se intentó acomodar ahí ¿Será? ¿Será por ahí? No Guacha Anza Epa Como que se intentó acomodar ahí Mira Fíjate Epa No wey Es que tiene que tener margen No Mira Tiene que tener así como que un bordecito Entonces si empiezo a agarrar todas las que tienen borde No Mira aquí Fíjate No hay borde Y me lo marca como que ir por ahí Epa Espérate Espérate Wait a moment Wait a moment Eh Espérate Espérate Mande Mande Karina 69 Z Que sexy te miras concentrado gato sonriendo Es una loca Eh Yo sé que me veo muy sexy Yo sé que me veo muy sexy Muchas gracias mi niña por esos 500 bits Wey Como estoy de concentrado eh Como estoy de concentrado Y de estresado también Muchas gracias mi niña por esos 500 bits Un besito en el culito mi niña Cuando quiera este embarazo A ver pues No mames ¿De qué se ríen verga? ¿Será aquí? Ah es Akira Verga A la verga A la verga Se me había olvidado que tenía que Pensé que ya lo había terminado wey A la ver wey Pensé que ya lo había terminado Y no me había empezado la primera parte A ver Voy a acomodar todas las cosas aquí Las cosas que están en los cajones Las voy a acomodar No espérate Igual ya no se me desordena la El juego de mesa Voy a poner todo en la mesa Para tener las cajas abiertas Voy 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 Ajá 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 No puede No puede ser Ahora te toca preñar Tocha ¿De qué virgas hablas? A ver No Estoy pendejo Ahí no va ¡Aaah! ¡Ay! Karina 69 Z Sisi preñame las veces que quieras gato sonriendo ¡Epa! Se la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el Cuchina Oye, oye, oye Atrevida De esas son las que me gustan Que no le tenga miedo Que no dé vergüenza Esas son las que me gustan Las decididas ¡Ella también quiere inviten! ¡Ella también quiere inviten! ¡Ella también quiere inviten! ¡Ella también quiere inviten! ¡Inviten! ¡Ella también quiere inviten! ¡Ella también quiere inviten! ¡Ella también quiere inviten! ¡Aquí no! ¡Hay niñes! ¡Si! No me paren de verga Porque te digo Mucho atrevimiento sexual ahí ¡Hay niños! ¿Qué van a pensar de mí? Que yo soy su ejemplo a seguir ¿Qué van a pensar de mí? ¡Qué imagen van a tener mis niños de mí? La tímida del salón Tápense los oídos Pégame Pero no me dejes ¡Qué verga! Se me olvida que hay cosas aquí Por ejemplo No, eso no La X no La X puede ir aquí No No, no, no ¡No! Eh Ahí va Ah, es que lo concentrado que estoy No leo el chat Me intriga que el contador no cuente los bits A ver Güey, el contador Ahí está Pero es que para Para el gameplay Quiero, quiero tenerlo fresco Pues quiero tenerlo Que se vea clean Ahorita lo pongo Ahorita lo pongo Mi niña No os preocupéis ¡Epa! ¿Por qué me falta? ¡Ah! Aquí está Ahí está Hola Pacheco Dices que no me puede escuchar Pero te digo hola A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! Ya Eh 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 Nah Nah Nah, 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 nah Nah, 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 nah ¿Dónde vergas va esto? ¡Puta madre! Ahí está Ey, se está poniendo culero esto, eh Se está poniendo culero Bueno, esto ya lo puedo cerrar Se está poniendo bien culero esto Porque ya no lo estoy entendiendo Hola Sasa Ay, hijo de su puta madre ¿Qué más tengo que hacer? ¿Por poner algo? Ay, pendejo Nel No sirve Ay, no Güey, chance A ver Sí, ¿verdad? De que uno Mira Cero Uno Dos Tres Puta madre Aquí está otro uno Cinco Uno, dos, tres ¿Y el cuatro? ¿Cuatro? Ajá ¿La? ¿La? ¿Y dónde? ¿Qué buena playlist escuchas? Ya no soy negra Bendiciones manos en oración Tono de piel claro Medio lanzando besos Muchas gracias Jelly Bean Por esa re-suscripción Muchas gracias Ya no es morena Mi niña Ya no es morena Tenía una mod morena ¿Cómo la ven? A eso Así debajo cayó el César Había caído el César Camacho Muchas gracias mi niña Te quedo mucho A ver ¿Cuántos minutos? Creo que le agregó cinco Pero espérame Ah Amigo Mira ¿Dónde verga va esto? Hijo de tu puta madre ¿Dónde va? Creo que esto ya está perfecto Ah Ay Qué pendejo Pues aquí A la verga Putos niveles Más culeros Que su puta madre Güey ¿Cuánto me falta Pa' terminármelo? Eh Niveles ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Dime cuánto llevo Tu puta madre Oye Ya me lo voy a acabar Guacha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Me caen ocho niveles Pierro Me lo voy a acabar Me lo voy a acabar ¿Te lo vas a acabar hoy? Sí Y hoy lo compraste Es que es un DLC nada más Hoy me lo acabo Hoy me lo acabo Me lo acabo Y vemos un capítulo de la rosa Ya lleva dos horas ahí Me quedo Tírate Bueno Muchas gracias Karina Por esas cinco suscripciones de regalo Muchas gracias Eran 55 y es 1.19 ahora Ah por 25 minutos Cinco minutos cada suscripción Sí Está bien Está bien Está bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un besito en el culito Qué generosa Qué generosa Luego con la canción wey Puta qué buen ambiente Qué buen ambiente Es una loca A ver No 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 Es una loca Wey No entiendo Por qué salen individuales Y ya salió la alerta de regalo No entiendo Por qué siguen saliendo Individuales Pero está bien Pero está bien A ver Esto va aquí Es más que obvio que va aquí esto Es muy muy obvio que va aquí No Pura merga va aquí A la virga Tengo miedo Tengo miedo Está muy abrumador este nivel Solo tengo 88 bits Sirven Sí Cada bit es un segundo Cada bit Hola Baez Andrea ¿Cómo estás Mi niña hermosa? ¿Cómo estás? Baez Andrea ¿Cómo estás? Arriba Colombia Nicaragua es un pendejo Una disculpa Si alguien de Nicaragua Me está viendo Te van a afunar de nuevo Mi familia Ja 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 ¿Qué le pasó a la playlist? ¿Qué le pasó a la playlist de los penezauros? Sida Sida con un poco de cáncer Eso le pasó a la playlist Sida y cáncer audiovisual Eso le pasó a la playlist Eh Esto va aquí Esto va aquí Está mejor la mía Bien sutil Está mejor la mía La verga Y quien no opina lo contrario Es un pendejo Eh Sí Van a la banda roja Oye 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 La pacheco que trae con la Que trae con la brendita Wey Anda en guerra Con la brendita De que La banda roja vale verga Que no sé qué Que esto Que lo otro No 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 Pasen chisme Yo también me quiero enterar de ese puto chisme ¿Cuál brendita? Es Andreita Es que riman Llevan la vela dos Es Andreita ¿Por qué? ¿Por qué? La brendita No Andreita Andreita Karina 69 Z ¿Cuándo? Voy a poner una denuncia a Twitch Me pone límites Ya no puedo comprar más bits Y solo compré 5 mil llorando fuerte No más ¿Quién sabe? Ha de ser tu tarjeta El banco El banco bienestar se enoja Wey Muchas gracias por eso Bienvenida Te quedo mucho A ver Wey Traigo un puto desmadre Traigo un puto desmadre aquí con esto Hoy salí de vacaciones Ya no me voy a perder ningún stream No Ya este es el último Este es el stream de retiro Ya me jubilo hoy Una lástima que haya llegado ya para el final Pero muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Estaba decepcionado Wey a la verga ¿Cómo? Holandy A ver Wey Traigo un desmadre aquí De retiro Sí Pues ya estoy cansado Todos estamos entrando a clase Ya se acaban los streams Ya ya Yo también Ya me metí a enfermería El que estudiaba plebe No pasen de verga ¿O a poco crees que el Twitch si deja? Ja 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 Epa Eso va Wey Es la primera que Se jubiló Y ya estoy cansado De tanto leer De tanto leer César 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 Vela Rosa César Saluda a mi primo Ciego Invidente O sea Uno se cansa Uno se cansa De leer tanta mamada Diario Karina 69 Zeta Karina 69 Zeta Perdón chat No pude hacer más Los que No pude Era pensativa Mira Tres horas Wey Me quedaba una hora Y le agregó Putas dos horas Le agregó Dos horas Se te borró La sonrisa Qué guapo estoy Hijo de su puta madre Qué guapo estoy Tres horas Falta Wey A la una Me voy Bueno Pues iba a ser Extensible entonces Avísen a sus amigos Hoy no llego a follar Amor Hoy no llego a follar Cancelen la cita Para hacer el amor Porque Una para tía Dos horas más Dos horas más Bueno Ahora ya me puedo Ya me puedo Pasar el juego a gusto Muchas gracias mi niña Muchas gracias mi niña Por esos 5000 bits Un besito en el culito Mi niña No 5000 bits Le valió verga No Le valió verga Muchas gracias mi niña Muchas gracias Avísen al Javi No por favor Yo creo que ya estamos bien Yo creo que ya estamos bien Karina ya patrocinó El Ya patrocinó El extensible Yo creo que ya estamos bien Nos vamos a la una Todo bien Un saludo para Fátima E Ivana Un saludito A ver pues No Espérate Karina 69Z Alto ahí mentí Eran 10K No O sea Espérate 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 Wait a moment 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 5 Putas Horas No Por favor Ya No Ya 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 basta Ya basta Porque se esperan Hasta el final Porque se esperan Al final Vergas Porque hijos De su puta Man Muchas gracias Karina Por los 5 mil bits Bueno 10 mil ya Y Muchas gracias Mariel Marrufo Por esos mil bits También Muchas gracias Un besito en el culito A las dos Muchas gracias Por condenarme Ya A 6 horas De directo Más las que ya tengo Hechas Muchas gracias Una horita más No quieres Yo creo que Si estamos bien Vayan preparando Los capítulos Que hoy vamos a ver Unos 3 capítulos De la No la voy a venir No La neta no Muchas gracias Mi niña Muchas gracias Mi niña Ponte la visita Eh A ver Voy a ver Si no me dejo Un mensaje Ahorita Con Con Mariel Marrufo Si si soy No se duerme Me Me dejo Muchas gracias Mariel Marrufo Por esos 100 bits Así es Hoy no dormimos Llegaré tarde Estoy fallando Como penezauriano Me puso a visita Le voy a poner Estamos esperando Dice que Bueno Dice que va a entrar tarde Pues ahí está Ahí está Muy bien Ey Voy llegando Mira aquí está A visita Aquí está A visita Buenas noticias Buenas noticias A visita Mira cuántas horas Me condenaron Estas bolas de verga Bueno En realidad fue Karina Y Mariel Marrufo Fueron ellas dos Las que me condenaron Pero ahí está Va a ver extensible Mi niña Va a ver extensible Así que ve preparando Vemos el de la pelona Vemos el de la pelona Visita Vemos el de la pelona Y esta rosa Estará bueno Ver el de la pelona ¿No? Ahorita vemos Ahorita vemos Es el de la pelona Pero igual Igual Si tienes tú ¿Por qué? Porque vamos a ver Más de uno O sea Hola Ania Muy bien Voy a terminar Esta madre También las Las suscripciones Cuentan Eh Muchas gracias Scrupy Scrupy Loopers Por esa suscripción Le agrega Cinco minutos Cada suscripción Muchas gracias Muchas gracias También usted Por esa suscripción Hoy comes No Hoy no ¿En qué momento? Si va a ver extensible Igual Los extensibles No Bueno Los ¿Cuántos hemos hecho? Dos ¿verdad? Eh Uno fue de nueve horas Diez horas Y otro fue de doce Si no Por ahí Hola Alfonso Orán Espero que Sea No tan grave No tan grave El de hoy Eh Mira Porque ¿Por qué? Espero que No sea tan grave Güey Para mí Que se estaba esperando La carina Ah que literal Ya me quedara Un segundo Para terminar Güey ¿Te das cuenta Los culeros que son? ¿Te das cuenta Los culeros que son? Se estaba esperando Güey Que terminara El timer Te amo Tengo más La más perrilla A ver güey ¿Qué tengo que hacer? Me mandó mensaje Por Instagram Un tal César Cabacho Déjale respondo Uy la Que le vetamos Cinco horas Dicen No Yo creo que Si estamos bien Mi niña Ah Va la rana Aquí ¿Cuántos bits se apagan? No El extensible Yo lo cumplo El extensible Yo lo cumplo Mejor ¿Cuántos bits Para que no apague? Literalmente Esa es la dinámica Del extensible ¿Cuántos bits Para que no apagues? O sea No te pagues De verga Van a que no Entendió La dinámica ¿Verdad? Una baneadita Oigan Si se Siguieron Desvelando A las 9 Seguirás En stream Espero que sí ¿Cómo que a las 9? Si ya son las 11 O hablan 9 a M ¿Qué dinámica Con sexo? No La dinámica La dinámica Del extensible Pues Mira Nivel 5 El tren del hype Es lo más lejos Que hemos llegado Al 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 de esto Mira Nivel 5 El tren del hype Nunca habíamos hecho Si siempre había llegado Es que el nivel 1 Y así Está bien Está bien Ni sé que te dan Por llegar al nivel Esa verga Pero está bien Chuchu Que lo suban Al nivel 10 Dice ¿Cuántas horas llevo En directo? Unas 3 ¿Verdad? Unas 2 2 y algo Casi las 3 Casi 4 Vete a la verga Van a ser 9 horas De Ay hijo De tu puta Ma Ni me apuro En terminar El puto juego Este Mierda Ni me apuro En terminar El puto juego Este Hijo de su puta Madre Este fin de semana Es que vamos Hasta las 6 M hablando Por Discord Uuuuh Ah si es que Es que si hay que disfrutar Las vacaciones Más chingue Yo en vacaciones También Cuando iba a la escuela Uuuuh Te estoy hablando De los 70 Eh Me desvela Güey Desde el primer día Me desvelaba yo Me desvelaba yo Viendo programas Así de que Las caricaturas Y todo eso Bien tarde Y así O sea Ay porque hay que disfrutar Las vacaciones Pues Pinche viejito Te amo Que verga Cuando empezó Las guerras No por ahí Por ahí Por ahí Pendejo A ver Güey No le entiendo Güey Esta pendejada Wait a moment Güey es que Está bien pendejo Esto Adiós Te puedo ver La bomba De Lopenheimer En vivos Yo lo grabé Yo lo grabé Yo lo grabé A la Skymer Esa película La quiero volver a ver Porque la neta No la entendí A muchas cosas La quiero volver a ver Pero ahora No sé Si la quiero volver a ver La quiero volver a ver Porque la neta No Hay muchas cosas Que no la entendí Hay muchas cosas Que no la entendí Wait a moment Chat Te estoy hablando en serio Si le agregan Cinco horas más Mando fototeta No mames Vanenan Andreita La verga A ver Hey no No la baneen De verdad Quítense Güey no la baneen De verdad La banearon A la verga Güey Les baneé verga A los monstruos Que si soy bélico No estás ni cerca De acomodarlo bien Mira Ay muchas gracias Jelly Bean Es todo lo que me queda A la verga Lo que me mandó La Jelly Bean Güey Lo que me mandó La Jelly Bean Güey Checa como lo tengo Acomodado Checa como lo tengo Acomodado ¿No? ¿Ya lo viste? Literal Lo único bien Que ha acomodado Es esto A ver Me llegó un Whatsapp Mientras Checo el Whatsapp Voy a Mírate Karina 69 Z Mandé André a esperar en mi foto Porque ya casi llego a la casa Y ahí está la lap Y ahí tengo otra tarjeta Ja 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 El CESA 7 Hype No 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 le das caso A la Andreita Estás loquita No le das caso Tiene las esquizofrenias No le das caso No le das caso No le das caso Muchas gracias Muchas gracias Juegos 400 bits Mi niña Muchas gracias Vero güey Güey Voy a tener que destapar La pinche compu Para que no se me queme A la verga Y me hace A ver Estoy checando un Whatsapp Aquí play Espérenme Estoy checando aquí Un Whatsapp Un Whatsapp Estoy checando un Whatsapp Aquí play Espérenme Una personita más Mi gente Una personita más Mi gente Que se meta el chat Una personita más Mi gente Puta más Hasta para ver fotos Soy pendejo yo Déjame comentarte Que esto no va aquí Esto va acá Ah Esto también Lo había acomodado Bien Espérenme Espérenme Es que este Whatsapp Está muy largo Está como las historias De la De la ¿Quién era? Era la Valeria Camacho ¿Quién era la que ponía Bibliones Está muy Muy largo Está muy largo Este Este mensaje Wait a moment Perdón Es que te lo envié yo Ok Esta parte ya está Ay hasta para ver fotos Soy pendejo yo Déjame comentarte Déjame comentarte ¿Sabían eso ustedes? Ta 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 Ey 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 21 21 21 21 Ya sabía Banen por favor A la A la A la Andreita Que anda muy Anda muy filosa Sí Unos 29 mil Minutos De chill Pues de chill Nada más A ver Ey Pinche Whatsapp Wey No lo puedo terminar De leer No lo puedo terminar de leer Una personita más Mi gente Una personita más Mi gente Que se meta el directo Una personita más Mi gente Una personita más Mi gente Epa Una personita más Mi gente Una personita más Y apago el directo Mi gente Una personita más Mi gente Que se me Hijo de su puta madre Una personita más Mi gente Ahí está, ahí está Ahí está A ver, epa Vea Si te mando una rosa te pones un puntito Jajajaja Una, una rosita más mi gente Una rosita más mi gente, mi gente Mi gente, mi gente ¿Qué traen los dominicanos Con decirle gente a la gente, güey? Mi gente, mi gente Mi gente, me están penetrando, mi gente Mi gente Me están metiendo un extintor por el culo Mi gente Que verga el directo, güey Se pone todo raro Mi gente, mi gente, por favor, mi gente Reporten esa cuenta, mi gente Por favor, mi gente Se pasaron de verga, mi gente A la verga, mi gente A ver A ver, mi gente A ver, mi gente Lo estoy haciendo todo para la verga, mi gente Déjame comentarte, mi gente Que lo estoy haciendo todo Pero, pero todo O sea, literalmente todo Lo estaba haciendo todo para la Ajá, mi gente Mi gente Sí, mi gente Así es, mi gente Así es, mi gente Así es, mi gente Mi gente, mi gente Claro que sí, mi gente Claro que sí, mi gente Oye, qué pendejo estoy yo, eh A ver Rojo, amarillo Verde Verde Eh, rojo otra vez Y amarillo Ahí está Qué pendejo ¿Qué pendejo? Ahí está Mi gente Mi gente Denle tap Y compartir, mi gente Denle tap Y compartir, mi gente Mi gente Una personita más Que se mete un dedo en el culo Una personita más Que se mete un dedo en el culo Mi gente Mi gente Una personita más Mi gente Que se mete un dedo en el culo Ya lo hice Ya lo hice Güey, ya lo hice Ya No pendejo que sí Esto ya Creo que Las habichuelas Espérate Karina 69 Z Prepara la foto Andreita Ya estoy en la laptop Ja, ja, ja No No, mi gente No, mi gente No haga eso Mi gente Ya Ya lo hice Mi gente Si se puede usar Mi gente Qué quieres tú A la verga Qué bonito Gatito Qué bonito Mi gente Miren este gato Mi gente Mi gato Un gato Mi gente Ahí se hizo Mi gente Claro que sí Mi gente Muchas gracias Jelly Bean Muchas gracias Jelly Bean Muchas gracias Mi gente Muchas gracias Mi gente Por apoyar el directo Mi gente Ale pues Ale pues Ahí estamos Mi gente De nada Mi gente Bueno Bueno mi gente Ahí estamos pues Ahí estamos Wey Así Por favor Más niveles Así Mira Qué relajante Mira Qué relajante Así A la verga Mira Mira Qué relajante Puta madre Mira Porque no hacen Todos los niveles Así Qué buena canción Así Mira Puta madre Mi gente Qué relajación Mi gente Qué relajación Mi gente Puta madre Mi gente Allá verga Allá verga Dijeron que no Un momento Mi gente Un momento Mi gente Creo que la estoy Cagando Mi gente Creo que estoy Valiendo verga Mi gente Ahí está No Sí Sí Algo hice mal Ahí está Si te fijas Esto no se No se terminan De acomodar Bien ¿Quiénes? Ah Mi gente Cómo es que no Mi gente Lo vayamos Como vamos Mal Mi gente Qué Qué verga El de en medio Este Es cierto Es cierto Este va acá Mi gente Mi gente Una disculpa Mi gente Estoy pendejo Mi gente Mi gente Si se pudo Mi gente Cómo es que no Cómo verga No mi gente Ahí está Te perdonamos Mi gente Muchas gracias Mi gente Muchas gracias Mi gente A ver Bueno mi gente Vamos a acomodar Esto mi gente El puto juego Y acomodar Cosas Güey Qué verga No acomodo Ni mi cuarto Güey Como para ponerme A acomodar Esta pendejada Que está aquí Güey Bueno mi gente Vamos a acomodar Esto mi gente Qué buena canción Güey La La Jelly Bean Güey La pinche playlist Que se hizo No No Que buena Playlist Espérate Le voy a bajar Porquito A la música Poquita Sí Sí está Sí está buenísimo Honestamente Sí, sí, sí Muy buena Muy buena Casi tan buena Como yo Chingada madre A ver pues Ánimo mi gente Pero sí Pero se ha Pero se ha Pero se ha Pero se ha Esos directos Los han visto Que está Está a punto De mojar Una compu Vamos mi gente Una personidad Ok Está a punto De comerse unos chiles Vamos mi gente Una persona más que se quede en una chat y me como los chiles Mi gente, wey, que pindijada Wey, yo de perdida Me pongo a jugar No sé Hacer algo que se entretenga O sea Wey, mañana yo así Vamos mi gente, una personita más y la chupo mi gente Una persona más que se mete y la chupo mi gente Y mi compa sí, wey, esperando Mi compa con tres pastillas de viagra, wey, esperando Vamos mi gente, vamos mi gente Vamos mi gente Una persona más y la chupo mi gente Que verga, wey Todo porno, wey, el directo, wey El compa ya todo ha jugado Te veo a las nueve de la mañana Ay no, espero no estar en directo a las nueve de la mañana Espera Dios, buenas noches, feliz Que te vaya bien, buenas noches Espero no estar en directo a las nueve de la mañana Espero a las nueve de la mañana ya estar dormidito Esto va aquí, es muy obvio Karina 69Z Perdóname mi amor Andrea todo por tu foto No quiero ver, wey No quiero ver cuánto tengo que estar en directo, wey No quiero ver, wey No quiero ver, wey No quiero ver cuántas horas le agrego, wey Lo vemos Oye, qué buena abierta No la voy Al fin se estrenó Muchas gracias, mi niña Plus 10.000 bits Puta madre Wey A la virga, wey Se hizo top 1, wey De a putazo, wey Se hizo top 1, wey O sea, el Javi lo dejó atrás O sea, se hizo top 1 A la virga, wey Qué miedo, wey Vamos a ver Ay no, wey No, wey No, 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 no Tengo miedo, wey Mi gente quedó en shock A ver 1, 2, 3 A la virga, mi gente No sé duerme hoy Ni mañana Parece que sí te veré a las 9 Wey Espérate Wey, fue una puta sitcom esto, wey Es una puta sitcom Es una puta sitcom esto Si te fijas Hasta la fake list O sea, se quedó como para Darle el remate Al puto chiste, wey Ahora sale la intro Y todo el pedo La teoría del Big Bang Todo el pedo 9 horas Por favor, mi gente Ya se pasó de ultra verga la Karina Muchas gracias, mi niña Te quedó mucho Pero te pasaste de verga Yo creo que Stop Amo a la Karina No, yo también la amo Pero stop No más donaciones Aquí ya se pasó de verga Ya, yo creo que estamos Un mismo, mi gente No, mi gente No, mi gente No, mi gente Estamos muy bien en 9 horas, mi gente No, ya no Ay, hijo de su puta Espero que complete las 10 horas Que no mames Sí, verdad Es muy incómodo ver Sí, ya nos vamos a ir a la verga Hay que irnos bien, verdad Que se completen las 10 horas Si no No, ya, ya, mi gente Ya, ya No, ya, 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 ya Ya, mi gente Ya Sí Ya vamos más, mi niño Entiendo que mucha gente Se va a ir a dormir Eh, nos veremos en la mañana Nos veremos en la mañana O sea Eh Yo igual voy a seguir Yo igual voy a seguir Eh Me pondré Me pondré Muy esquizofrénico Muy esquizofrénico Pero Pero bueno Karina hazlo No, ya, dejen a Karina Karina Ya no ocupas de hacer nada Karina De hecho, nunca ocupaste de hacer nada Karina Así está bien, mi niña Te quedo mucho Pero ya Karina Karina 69 Z Ok No, tampoco Mi gente No, ya Ya, güey Amais unional chat ¿Cuántos bits para las 12 horas? Sí, sí, sí Eh Mil Porque mil es media hora No Sí No Dos mil quinientos Porque estábamos en nueve horas Y le agregó dos horas con cinco mil bits ¿Qué? Lo bueno que me compré esto Muchas gracias Karina Por esos Cinco mil bits Muchas gracias Qué puteado voy a estar mañana Bueno Se andan pasando de cornetísima Ay 15 mil bits De pana Karina 69 Z Soy número uno Gato sonriendo Número uno Güey La Karina Güey Cuarenta y un mil bits Güey A la vida Güey Muchas gracias mi niña Muchas gracias mi niña Que se sienta el apoyo Mi gente Que se sienta el apoyo Mi gente AHHHHH Y la nada Otra Qué verga Qué verga Con su puta madre Cedar más un consejo Para iniciar en YouTube Sí Eh A ver cuenta A ver cuenta Si te gusta alguien No le vas a decir Hola ¿Cómo estás? ¿De qué ciudad eres? ¿Cuántos años tienes? No Todos los días Le preguntan eso Todos los días Le preguntan eso Si está bonita la muchacha Si eso se abre Todos los días Le preguntan eso Sé más único Sé más original Si la morra baila Sácale temas de que baila Si la morra toca un instrumento Sácale temas de que toca el instrumento Si la morra juega un deporte Sácale temas del deporte Sé más original Le vale verga a la morra Que le preguntes Cómo está Que si de qué país Sé si la verga Pregúntale cosas más originales Espero que te sirva el consejo Y mucha suerte en YouTube Papito Bueno 11 horitas 11 horitas de chill 11 horitas de chill Dale pues Hola lesita Mira Otra lesita Dale pues ¿A qué no vas a terminar entonces? ¿Como a las 10 de la mañana? Güey No creo que haga directo mañana entonces Güey Güey No creo que haga directo mañana entonces Güey Voy a terminar casi al mediodía Güey Voy a terminar casi al puto mediodía Sí güey No creo que haga directo mañana Suban las 12 Yo creo que sí está bien mi gente Extenderla hasta las 2 pm Ya mi gente Ya mi gente Hola serrano Ya mi gente Ya mi gente Uy esa canción güey Está bien perra And you found out The sun sun The sun The sun Andale Pero que Que ya sea extensible Güey A la verga, güey, me condenó, güey Me super condenó, güey Pero amenazando Yosalín barra baja N 24 horas con el esquizofrenico de César Vamos, mi gente Vamos, mi gente Muchas gracias, mi niña, por eso, güey Pero ya, yo creo que tú ya no mandara Vamos, mi gente Vamos, mi gente Chingue su madre, mi gente Vamos, mi gente Vamos, mi gente A la verga, mi gente A ver Hola, Serrano ¿Qué verga ya te había saludado? Puto Serrano Puto Serrano Ya te había saludado, Serrano Te meto un culo en el lano, Serrano Te meto un chile, Serrano, en el culo, Serrano Mi gente, mi gente Vamos metiéndole un Vamos metiéndole un palo de escoba en el culo Serrano, mi gente Vamos, mi gente Ah, te digo que esta canción estaba bien perra Porque salían comerciales del McDonald's Ahí está, mi gente ¡Muy bien! Pues será acá, ¿no? Sí. Esta verga en qué... Uy, ¿qué verga con esto? No, ya. Karina 69Z. Vamos, mi gente, no sean pobres. 12 horas. 12 horas. Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias, Karina. Por esos mil bits. Pero no se pase de verga, mi gente. No se pase de verga. Muchas gracias, mi niña. Muchas gracias, mi niña. Pero ya, yo creo que ya te está excediendo. Creo que 13, no. Yo creo que... 12. Casi 12. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué verga voy a hacer, güey? Yo pensé que iba a ser 4 horas y ya, la verga. Esto fue un... ¿Cómo se hizo? Un complot. Un complot esto. ¿Se pusieron de acuerdo? Oye, qué buena recibida de mi vacación ese. Vas mal. Ah, me lo mandaste WhatsApp. Ok, le voy a dar tantito. Igual... Tengo tiempo para solucionar. 12 más 4 que llevas. Voy a destapar la compu. Y falta Javi. No, Javi... Espero que no venga. Espero que esté bien y todo eso. Pero espero que no venga. ¿Te imaginas que se alargue tanto el directo que... Que termina siendo directo... Que continúe en directo cuando... Ya tenga que prender otra vez. O sea, que sigue en directo mañana hasta las 7. A la verga. Hazle caso a Mariacuy. Pídete algo de cenar. Eh, yo creo que ya es muy tarde para donde vivo yo. Ya no entregan. De haber sabido... O sea, para mí que te quieres dormido. ¿Cómo que dormido? ¿Cómo que dormido? Pídete un sushi... No, es que ya no me puedo pedir nada. Porque para donde vivo yo ya no entregan... Ya no entregan a esta hora. Hola, Mari Lely. Pero ahorita me hago... Me hago algo. Me hago algo rapidito. Me hago algo rapidito. Ahorita que tenga que ir al baño, pues me hago... Me hago... Me hago algo rapidito. Así express. Mal que no hay pan para asando y se me hace. Pero ahorita a ver qué me hago. Pero ya que me dé hambre, hambre. Pues, o sea, yo sé no tardes de todos modos. Vamos, mi gente. Vamos, mi gente. Yo creo que ya estamos bien. Fuera de mamada. O sea, no quiero incentivar a nadie a hacer nada. Yo creo que estamos perfectos ya. Lo de Karina fue... Fue un tropezo. Fue un tropezo. Foto sexy por 500 bits. En otro directo. Ahorita ya estamos bien así. No. ¿Para qué hablé? ¿Por qué hablé? Karina 69Z. Si se duermen, son culos caras sonriendo ligeramente. Soy una persona buena. Soy una persona buena. No entiendo por qué este tipo de cosas me pueden pasar a mí. Ay, pinche Karina. Muchas gracias, mi niña. Muchas gracias, mi niña. Puta calaca. 12. Ahora sí son 12 horas. Yo creo que ya. ¿Sabían que 12 es el número perfecto? ¿Sabían que 12 es el número perfecto? Yo creo que ese número está bien. 12 es el número perfecto, plebes. Sí, ya, ya, ya. Ya. Oh, ya, ya. Más. Uy. No, 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 no. Ay, no, hijo de su... I will never be... ¿Algún juego, plebes? Que quieran que me pase completo aparte de... Dieciséis horas en total, mi gente. Vamos por más... Van a ser dieciséis horas. El Poppy Playtime. Ahorita lo compro. El GTA. El Only... Es que el Only... Yo creo que ya pasó de moda, ¿no? Ya pasó como que su fiebre. El Poppy Playtime podría ser. El Granny también. Lleguemos a 24, no. No, mi gente. Vamos, mi gente. Que 24 ni que la verga, mi gente. Hijos de la verga. Si se duermen no vuelvo a hacer el stream largo. Pinche carina, güey. Le valió verga, güey. Que, bueno. Ya pasó la tragedia, plebes. En algún momento, en el grupo de Watts, de ustedes. O en otro... O en Discord. Karina mencionó sus planes malévolos. O no les dijo. O nunca... O siempre se mantuvo callada. O sea, nunca... Nunca habló sobre sus planes malévolos. O sea, ya lo hizo. No. 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 No lo hizo. Calladita. Sí. Calladita. Desconozco cómo me salía del grupo de Watts. Uh, tan... Tan tóxico. Ese es el ambiente, plebes. Yo les digo. Yo no quiero que... Que hacer un ambiente... Eh... ¿Cómo se dice? Un ambiente tóxico, plebes. Yo no quiero un ambiente tóxico, plebes. No se paguen de verga. Podrá ser racista, clasista, homofóbico. Todo lo que ustedes quieran. Pero... Pero... Pero que no sea tóxico, plebes. Ya me harté a la verga. Sheila barra baja RDGC. Voy a ver tu WhatsApp. Ánimo, ánimo. Mis hermanos en oración. Tono de piel claro medio. Sí, ánimo. Pero ya no me mandé eso. Muchas gracias por los 100 bits. Pero igual soy amable. Pues soy humilde. Voy a agradecer. Me lo vas... Si me lo mandas... O sea, a la verga. Qué pende... Bueno. No iba tan mal. No iba tan mal. Bueno, sí. Sí va mal. Muchas gracias, mi niña. Por esos 100 bits. Un besito en el culito. Pero ya basta, mi gente. Ya basta, mi gente. Oye, yo dije... Ahorita para las 11... No, perdón. Para las 12... Termino directo. Me pongo a editar un video para mañana. ¿No? ¡Feliz día de la novia a todas! ¿Es día de la novia ahora? ¿Neta? ¿Es día de la novia? ¿Del novio? ¿O cómo? ¿O solo es así? ¿De la novia? Oye, qué curioso. No sabía yo que existía ese día. Díganme feliz día de la novia. Que soy la mejor. Ah, ya, verga. Todo humilde. Oye, ¿neta? Ni tengo pareja. Pero bueno, yo igual. Yo igual. Pero bueno. Felicidades a todos los que son pareja. Le dicen los rompecacalzones. Falsas ilusiones. Era lo único que me ha puesto bien esta puta regla. De Psycho Bunny. O de Blueberry. Ahorita si quieren reaccionar más. Canciones culeras. ¿Vierga? ¡Sí! Me dicen. De QM. Cuando PNVM. Voy partiendo el queso de JGL. Ah, irá. Pues ahí están los hoyitos, irá. Ahí van los hoyitos, irá. Por ejemplo, este va aquí. Y este va aquí en estos hoyitos. Fácil. Fácil. Vamos, mi gente. Vamos, mi gente. Güey, ¿y los botones? ¡Saa! ¡Uuuuh! Pinche rolón a la verga, eh. ¿Se acomodan solos o los tengo que acomodar yo? ¡Yee! 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 No. Los tengo que acomodar yo. ¡Saa! Me perdonas. ¿Qué cosa? Verga, ¿dónde va esto? ¡Ah! Creo que esto va... Acá. Ajá. Esto ya está completo. Verga, ¿pero qué va aquí? ¿Qué? ¿Qué? Yeah, 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 yeah. No, esto va acá, pendejo. ¡Ton, tun! ¡Ton, tons! ¡Ton, tun! De Psycho Bunny o de Bluebird. Si lo acomode bien. Si lo acomode bien. No lo voy a dejar así, chingue su madre. A ver, eh... Pues puede ser así, ¿no? Ajá. Puede ser así. No. Ah, ya lo entendí. Ya lo entendí, ya lo entendí. Pura verga, lo entendí. ¡Ajá! ¡Ay, verga! Karina 69 Z. ¡Mándeme, niña! Mi hermana quiere que reacciones a Mundo de Cabeza. No sé qué es, jajaja. Por cierto, qué buena playlist a quien le tengo que dar unos besotes por esta playlist. ¿A la Jelly Bean? Pero pídele permiso porque ella sí es como que... No es tan... No es tan, tú sabes... No es tan estrafalaria, pues. O sea, sí le tienes que pedir permiso a ella. Ella es más reservada, pues. Ah, ya le... No. No será así. No será tipo... ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡A la virga! Escuché tres segundos de banda roja y me dolió la cabeza. ¡Qué, qué, 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 qué. Ahorita voy a hacer una pausa para ir a cenar. Bueno, pero voy a cenar aquí, pues. Me voy a hacer algo ahorita. Rapidito. Y... Porque, pues, no mames. ¿En qué momento? ¿Cómo? Necesito estar dentro del grupo de Whatsapp Eh, no sé Apenas que le pregunté por Discord Ahí, yo la neta No tengo nada que ver con el grupo de Whatsapp Pero apenas que preguntaras Ahí al Discord Un momento, wait a moment Ajá No Iba bien Iba bien Iba bien Mmm Mmm A ver ¿Qué tengo que abrir? ¿O todo va aquí? Ah, aquí van los anillos, ¿no? Sí, 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 sí Lo voy a poner así Ah, han de ser por color Sí, han de ser por color Igual lo voy a acomodar simplemente para recolectar todos los anillos Me falta un anillo Me falta un anillo Me falta un anillo Epa ¿Por qué no me...? Tienes que hacer un gato Un gato ¿De qué chotas hablas? O sea que los relojes no van aquí Sí, ¿no? Los relojes van aquí ¿O no? No Mira, por ejemplo ¿Esta podría ser la cara de un gato, no? Puta madre Podría ser tipo No le estoy encontrando sentido Hay más cajones ¿De dónde? Es que no me sale así como para Mmm ¿Cómo se dice? No me sale así como para jalarlo No me sale así como para jalar el cajón Esto parece un búho Más que un gato Parece un búho esto Pero sí, sí, sí A ver, si lo pongo aquí Ponle que... No, la estoy cagando Estoy haciendo puras mamadas Adiós, Valeria Mmm Ay, hijo de su puta madre Los relojes tienen un patrón Sí, o sea, yo creo que este reloj va aquí Tipo Mmm No Ah ¿Qué onda perdida? ¿Será? Tengo un desmadre a la verga Nah Nah Na, 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 na Busca una forma de sacar los demás cajones Es que, ¿cómo los saco los demás cajones? A ver ¿Dónde están los demás cajones? Mmm Seguro que hay dos más cajones A lo mejor es otro nivel que se parece a este Saludos de Nicaragua No te creo Adiós, Valeria Eh, eh No está mala esta, eh No está mala esta O sea, esta vez no te voy a fallar No tengo cargador y tren Esta vez te voy Ah, te voy a fallar No tengo cargador y tren No tengo 34, 39 pilas Muy mal, muy mal Muy mal Una lástima A ver No me creas Pues no, no te voy a creer Hola, leches Llegué un poquito tarde No hay pedo Vamos a estar un ratito aquí de todos modos Eh, Jelly Bean Eh, lo Eso al Al Discord Sí, en Discord En Discord En Discord eso Un ratito Dice Un ratito, un ratito Reacciona la Rosa Guadalupe Claro que sí Ya que me termine esta verga Ya que me termine esto Igual Tenemos tiempo para verlo, mi niña Tú acabas de entrar, ¿verdad? Tenemos tiempo, mi niña No os preocupéis No os preocupéis Tenemos tiempo de ver la Rosa Guadalupe Eh, esto puede ser como Las patitas, ¿verdad? Del gato Esto puede ser como Que las patitas del gato Irá Reacciona a los Simpsons Eh, eh Simpsons ¿Cómo lo escribió? Eh, Jelly Bean Si tienes la foto De cómo pasarme Eh Unos cinco episodios Sí, ¿verdad? Pero igual, o sea Niveles como este Que ya no lo entiendo Pues ya, o sea Ya reaccionó al de la mona Sí Insuperable La mamá La mamá del morrillo Si era ese capítulo El de la mamá Ya Ya le voy viendo forma Ya le voy viendo Ya le voy viendo forma Al gato Ah, de la droga mona Mmm No Eso no A ver pues ¿Cómo vergas abro el otro cajón? Pues me voy a meter De terror para levantar Primero para levantarme Pero ya te va a acabar la carga Tiene todo el mundo A ver Tenga mi gente Me pone Verga Yo como abro los demás cajones ¿Cómo abro los demás cajones? Güey Para empezar Yo creo que De cuenta Haciendo los patrones Por ejemplo Voy a hacer el patrón De los anillos primero Se te abren más cajones Se te abren más cajones Los relojes Todos van aquí Por ejemplo Ya hice el de los anillos Ve nomás No te digo Puras pendejadas Eh Al parecer Es Así Luego así Luego así Ok Eh ¿Cuál sigue? Puede ser el del oro Hay que ser el del oro Vamos mi gente Vamos mi gente Ánimo mi gente No se agüite mi gente Ahí está Claro Puta madre Ya se queda Dormir César No, no Yo tengo pila Yo tengo pila Ahí está ¿Qué? ¿No se me abre otro? Ajá Aquí este Aquí este Aquí este Aquí este Quitamos este Chingazo madre Y aquí este ¿Y qué más? Aquí se hace este Luego este Luego este Luego este Y Puta madre Ahí está Nunca lo iba a adivinar Nunca lo iba a hacer Nunca en mi vida Nunca en mi vida Lo iba a hacer Lo iba a lograr Mira que bonito el gatito Cuchi 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 Tres de la tarde Tres de la tarde Tres de la tarde Mi niño Tres de la tarde A ver Que verga Eh Ah Wait a moment ¿Por qué cambié De escena? Give a mind Give a mind To the Oh Wey Que verga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Eh? Papá Pepe Pepe Poker Pepe Oh Oh Wey No me deja Ni siquiera Oh Oh Ah no Al revés Wey No me No me deja Mira No me deja Agarrar el cuchillo ¿Qué? ¿Cómo que? Entonces lo puse bien ¿No? Porque ya ni siquiera Me deja quitarlo Wey No me deja moverlo Wey No me deja mover El cajón La maría Vale Es que Pero es que No me Mira No me deja mover El cuchillo Ya Cierra el cajón Izquierdo Mueve toda la caja Mueve toda la caja Izquierda Pero es que no Literal No me deja mover El Mira Lee Lee todo Antes de hacerlo ¿Leer qué? No puedo No puedo sacar el cuchillo No me deja agarrarlo No me deja agarrar este Ah Ahí está Ya me dejó quitarlo Pero no me deja agarrarlo Wey No me Checa Mira No me deja agarrar el rojo Wey No me deja agarrarlo Mira Solo me deja agarrar este Del centro de la caja La mueves a la derecha O izquierda No lo estoy entendiendo Mira ¿Qué tendría que hacer? Wey No me deja agarrar el puto Cuchillo rojo Wey ¿Por qué? Wey El rojo No me deja agarrar Ay Cambio de escena Sin querer No Talking to the moon Me mandó un video YouTube Wey Eh Pero ¿Qué minuto es? Ya Pero Puedo de reggaetón Si no me voy a dormir Faltan como 12 horas También me había mandado Una de reggaetón ¿Verdad? Eh Creo que era este Si verdad Es esta Si le doy en la agregada Fila de reproducción ¿Qué pasa? Se puso Se pusieron Tosen No se pusieron En aleatoria ¿Verdad? No No se pusieron En aleatoria Si Si se pusieron En aleatoria No ¿Quién dijo Amigos? Ah Si Está bien 129 129 A ver Ajá Ajá Verga ¿Qué hace aquí? Verga Está raro esto Ah Qué Verga Ya la entendí Ya la entendí Ya la entendí Pues esta verga Se puede mover Y literal Puedes tirarlo Puedes tirarlo Más Pero No me dejé Agarrar el rojo Una así Güey Güey ¿Y si me salgo? Eh Dejarlo estar No Creo que se Ya sabía Cómo pasarlo Dejarlo Dejarlo estar Era pasar El puto nivel Me equivoqué A la verga Güey Era Yo se murió Para reiniciarlo Puta madre Ni pedo ¿Qué? 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 Ay Güey Ah Ya la entendí Ya la entendí Ya la entendí Por ejemplo Esto va aquí Esto va aquí Ajá Este no va aquí De hecho Tampoco Güey Este tampoco Va aquí Ajá Este va acá Este va acá Este está fácil Este está fácil Sí, sí, sí Está medio enredosa Al principio No he actualizado La play Y me da un poco De cringe Una disculpa chat Está bien Está bien Así ¿Quién dijo amigo? Si te conozco muy bien Ese culo peludo Aquí va este Este va acá No No va aquí Ajá A la verga Aquí va este Sí está medio enredoso Sí está medio enredoso Ah No va aquí esto No va aquí esto Tampoco Tampoco va esto aquí Este va acá Ajá Ah Acá va Ajá Sí, 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 sí Perfect, perfect Aquí va el cacahuate Aquí va el pájaro El gato va En el de atrás Pero aquí va el foco Ajá Aquí van las flores Ahí está Aquí está completado ya Aquí va el gato Completado Aquí va esta pendejada Aquí va Un momento Wait a moment Ah Aquí va este El pastel Fácil Eh, y ya Aquí va la cinta Y aquí va Wey Más niveles así Por favor Más niveles así Por favor Por favor Mira Es tan fácil Acomodar cuadritos Mira Ay, no Ay, no No, 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 no Espérate, espérate Ajá Ajá Wait a moment Puede que este vaya aquí Ajá Ajá ¿Puedo ir ahí? Eh Sí, este es como el de las bandejas ¿Se acuerdan? Es como el de las bandejas Ajá Este va a quedar Fácil, 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 fácil Lo hacemos fácil este ¿Quién dijo Amigo? Ayer me dijeron tus amigas Que andabas Mujer tan bella Yo con una botella Verga Creo que este va acá Este Eh Será No, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Ah, ya Este aquí Y este aquí ¡A huevo! Oye, he tardado pasándome este juego, eh ¿Qué pasó con este cacahuate? Lo voy a poner aquí ¿Cuántas tengo que abrir? ¿Cuántas tengo que? ¿Por qué se me sobró todo? ¿Cómo que lo tengo que estar haciendo así, verdad? Llevando de uno en uno Sí, 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 sí Así ¡Ay! ¡Uy! Pues ahí está, ¿no? Hola, gracias Ahora Ahí Ahí está Igual con la llave La voy a poner aquí ¿Qué pasó? ¡Oh, güey! Como Amanda Adventure Si la tiene diferentes finales Güey, ha puesto la llave en otro lugar y Ajá Ajá Ahí está Por cierto, te amo mucho, mi niñote Muchas gracias, mi niñote Te quedo más Soy bien pendeja Yo me levanto temprano Y no Y yo misma puse todas las horas No te digo No te digo Les vale verga Les vale verga Les vale verga Les vale verga Ok, a ver Güey, traigo un desmadre, güey A la ¿Qué pido a la virga? Cabrón, pues muévete Cabrón Ahí está ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya sé ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer así como estos dos, ¿verdad? El único pudo es ese, güey Que se hace un desvergue Ahí está Así tiene que ser ¡Hala! Ahí está La voy a cagar otra vez Mejor lo ¡Puta madre! A ver, otra vez Ahí está ¡Listo! Hijo de su puta Güey, se movían todos, güey ¡Qué virga! A ver O sea, aquí está esa playlist Luego te la rolo actualizada Ok Vamos a escuchar lo que está de moda, Ples Todo lo que está de moda A tu madre Estoy poniendo O sea, si veremos Todos los mis caps de la rosa Y también El que mandaste, ¿verdad? O no hay tiempo Va a estar medio correteadone Va a estar medio Sí Ahorita Me termino el juego Y va a ser maratón de roce Buenas noches Primer directo que veo Jaja ¿Y por qué te ríes, verga? ¡Me cagaba el palo! Bienvenido, pa' Bienvenido Muere Muerte, viewer En doce horas Por fuertes vientos Hola, Isabela Hola, Tadeo ¿Cómo que te lo meto? ¿Qué cochino del Bad Pony? Esas canciones no ¿Cómo que chingando? Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué es eso que está cantando? Hola, Vale Ya le entendí Ya le entendí Ajá Yo le metí el qué Oye, oye, oye Esto escuchan los niños de hoy No mamen ¿Cómo que yo le metí el? ¿Cómo, cómo, cómo? Pura guardia Ay, ya es en esa canción No, no, no Esas canciones no, plebes ¡Ea! El pilín Hola, Jesús Torres ¿Cómo andas? Muy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Qué me falta? Ah Ahí está Uh, 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 uh Ah, abre las llaves todavía Es el último nivel ¡Ya es el último nivel! Nos pasamos el puto A Little to the Left 2 No es el 2, pero es el Tú me entiendes Uh Qué bendición Claro que sí Cedar, estoy caliente Pues prenda el aire, mi niña Prenda el aire Ahí está Sí, son los créditos ¡Ya! ¿Cuánto me tardé? ¿Cuánto me tardé en pasármelo? Ya, video para YouTube Güey, ¿cuánto me tardé pasándomelo? ¡Cuatro horas! Puto video más largo que la verga, güey Dime ¿Quién verga va a ver la miniatura, güey? Y va Y que vea Cuatro horas ¿Quién verga crees que lo va a querer ver? ¡Yo! No, pues yo lo subo para el que lo quiera ver Yo lo subo para el que lo quiera ver, pero ¡Yo! O sea, yo lo subo para el que lo quiera ver Pero pues Para que no se pierda, pues Para que no se pierda Pero ahí está, pleones GG 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 Muy bien Qué pro eres, oye Oye, la neta Me ayudó mucho Jelly Bean Me ayudó mucho Jelly Bean El chat aquí Abejita Andreita También me estuvieron ayudando Varios, varios, varios Me estuvieron ayudando aquí Claro que sí Muy bien Resúmelo un poco y ya Acabo la ven, pley Con este pendejo Acabo Espérate Acabo la ven Piensa que yo Piensa que yo me voy a Me voy a poner a recortar Como la ven, pley Como la ven Lo, lo, lo baneo si quieren O sea, trataré de quedarme Muy bien Mi niña No se siente obligada Usted no está obligada A hacer nada BAM O sea, y si vas a jugar Pepe Playtime Yo creo que sí No, no Vamos a tener mucho tiempo Vamos a tener mucho tiempo Yo creo que sí Vamos a alcanzar a jugar Oye, ¿a poco Estas canciones Andan pegando ahorita? ¿A poco andan pegando ¿A poco andan pegando Esas canciones? César, se puso toda la playlist Toda ¡Ah! Es cierto, wey Se puso toda la playlist La puso en la cola, wey Wey, te estaba diciendo, wey ¿A poco eso está de moda, wey? Otra vez César, mira mi nueva insignia Ya la vi Ya la vi Ya la vi Mucha felicidad, mi niña Te pasaste de verga La neta Te pasaste de verga Muy bonita su insignia Muy bonita su insignia Hola Andrés Eso, escucha a la chaviza En mis tiempos Oye, la de Bad Money Que salió ahorita ¿Qué pedo? La de Bad Money Que te quiero meter Que no sé qué ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Quiero una sub Páguela mi niña Bueno, no, no Ahorita no Porque ya Ya tengo muchas horas Acumuladas Pero, pero Otro día si quiere Hijo de su puta Oye, también largo Los putos créditos Estos ¿Quién se merece sub? ¿Vas a regalar uno o qué? Ahí está, plebones Terminamos Terminamos, plebones Ahí está Nos terminamos Listo Listo Sí, sí Ok Yo te digo quién Listo No jan No